Muy buenas gente, que tal estáis, yo estoy muy bien y espero que os vayan a estar bien Estamos aquí en un nuevo vlog, chicos, por fin hemos vuelto a Youtube Que la verdad he estado bastante, bastante liado, no he parado de trabajar chicos estos días Hoy tenemos un pedazo de día y es que vamos a hacer un plan de solo chavales Ahora mismo estoy preparando las comidas, ahora os lo enseño Porque vamos, voy a ir a meterme un entreno y después directos vamos a ir a como unas pozas Que es como un sitio que tiene agua para bañarse, sitio para tomar el sol, para hacer cardio En fin, es un planazo con todos los chavales, así que tengo por aquí, bueno por aquí el desayuno, vale Cornflakes, tengo leche, tengo yogur proteico, me voy a hacer un vatio de proteínas Tengo por aquí un tupper para preparar lo que me voy a llevar a la excursión de hoy Que va a ser pasta con carnecita picada Y a lo mejor también me llevo un bocata, bueno con toda esta comida la voy a coger La voy a meter en la mochila y la voy a llevar para la excursión Pero antes de nada y lo más importante es que hoy tenemos que entrenar Así que vamos a ir a entrenar antes de ir para allá Así que vamos para allá ¿Qué pasa hermano? No has tequeado Te iba a decir eso He visto Chavales, me he levantado a las 7 y media, he visto su última conexión ¿A qué hora? Me ponía hace 3 horas o hace 4 horas, rollo, hace 3 horas, a las 4 de la mañana y digo Nah, el puto Guille va a hacer la de siempre Bueno chavales, para no perder la costumbre, ha vuelto Guille narrador Hoy os voy a explicar un poco lo que estoy haciendo en los entrenos Bueno, en el entreno de hoy tocaba banca, pecho, hombro y tríceps Empecé haciendo 3 series a 7 repeticiones con 100 kilos Esto es la primera semana del nuevo bloque que estoy empezando para tirar repetición máximas al final del bloque Sí que es verdad que estoy un poco débil, no me siento del todo fuerte O sea, obviamente son 100 kilos y la última vez tiré 157 Los voy a tirar fáciles, pero no tan fácil como me hubiese gustado No me sentía tan bien como me hubiese gustado Esta fue la última serie, esta fue la cuarta, hice una cuarta serie a 10 repeticiones con 100 kilos O sea, como podéis ver, va bastante fácil Pero bueno, de todos modos, como que esta primera semana no me he sentido tan bien ni tan fuerte Vamos a ver qué tal la siguiente En fin, después hice aquí un poco de hipertrofia con mancuernas En press poco inclinado, o sea, a press inclinado, pero solo un poco Un toquecito Así que nada, aquí me he visto dando 40 kilos Me gustaría haber cogido las de 50 kilos Como suelo hacer Pero es que ya os digo, o sea, me estoy sintiendo como muy débil No sé por qué, pero esta primera semana me estoy sintiendo muy débil Y eso que hice dos semanas de descarga Bueno, semana y media de descarga Pero bueno, sí que es verdad también que en esta nueva Plani Todos los entrenamientos son de muy poco volumen Como nos estamos centrando tanto en tirar repeticiones máximas Que no os quiero decir el peso final, aunque ya lo tenemos más o menos pautado No quiero decir el peso final para no agafarlo Estoy tirando, haciendo muy poco volumen para no fatigarme sobre todo Así que nada, literalmente lo que estáis viendo es todo lo que hice Estoy haciendo dos series de cada ejercicio Y muy pocos ejercicios En total unos, me atreve a decir 5 ejercicios Bueno, 6, 6 ejercicios en cada entrenamiento En fin, un poquito de tríceps Y luego ya para finalizar el entreno Pues metimos dos ejercicios de bíceps Un curl en máquina predicador Predicadora, no sé cómo se llama Que no lo grabé Y luego este curl martillo con 18 kilos En fin, dadme tiempo Poco a poco esta Plani Iremos mejorando Además que estamos en volumen Así que voy a ir subiendo de peso Pero bueno, más o menos Estamos poco a poco tirando bien Y ya veréis que según vaya fluyendo la Plani Pues me iré poniendo más fuerte Y iré levantando más ¿Por qué no vermen hasta las 5 de la mañana? ¿Por qué se tiran en casa hasta las 5 de la mañana sin dormir, bro? Ya, hablando No, sin hacer nada, bro ¿Qué hacen? Un Clash of Clans y una paja, bro ¿Qué hacen de todo al milímetro? Entrenamiento finalizado La verdad que ha estado bastante, bastante guay Ha sido un poco express Pero bueno, el que sí que salga un montón es el maldito Hugo Que llegamos otra vez tarde por su culpa Soy el que más ha madrugado de todos O sea que no se me puede decir nada No sirvió para nada No se me puede decir nada En fin, vamos a pillar mi coche al final Y vamos a ir para las pozas Si está para bajar la comida Con exposición solar Sin nada Completamente desnudos Para subirte esto Perineo al sol Hostia Bueno chicos, ya estamos por aquí Por el monte Ya estamos en el campo Estamos conectando con la naturaleza No hay nada ¿También te has dado? No No hay nada mejor Que venir con los chavales A la naturaleza Volví a contar una situación Y es que ayer Varios amigos me dijeron De salir de fiesta Y me dijeron Guille, vente y tal Tenemos un reservado Full de chicas Alcohol Vamos a pasar genial Y ya sabéis que me encanta salir de fiesta La tentación estaba ahí ¿Pero qué hice yo? ¿Qué hice Hugo? Llamar a mi ángel de la guarda Llamada express a Beluga Para que por favor Un momento, él es Beluga Me llamó Hizo llamada express Para que le aclarase la mente Le aclarase las ideas Y le pusiese en situación Literalmente Si hubiese salido ayer de fiesta También es un plan guay ¿Sabes? Se lo hubiese pasado de puta madre Pero hoy se iba a estar arrepintiendo Todo el día Hostia, cabrón De no haber entrenado De De no haberse venido con nosotros Hubiese estado viendo Como nos lo pasábamos aquí De puta madre en las pozas Y No tiene nada que ver El domingo ¿Qué hubiese hecho? Si hubiese salido de fiesta Con el de hoy Pues eso Que al final Le opté por la opción Saludable Despertarme pronto Ir al gimnasio Venir a pasear Hacer cardio por aquí A tomar el sol A subir testosterona Darme Baños de agua helada Podemos Hostia, mira como lo tengo Me acabo de romper la uña Me acabo de romper la uña Se te pone negro y se te cae ¿Sí? Ya verás mañana Mira con una maldita roca Bienvenimos a la naturaleza Y tres putos simios Con el móvil Joder Mira bro Mira que top esto Encima hace un solazo Hostia que top Que top esta toma Mira mi A ver A ver Poneros en plan foto Hostia Hostia Vaya dos bestias Vamos a hacer Hemos llegado a las pozas Y hemos estado haciendo Una exposición al frío Y ahora Guille Para subir Aún más la texto Mirad lo que está haciendo Guille bro ¿Qué estás haciendo cabrón? Se me ve el culo No no Estoy intentando que no se te vea Estoy ahora mismo Totalmente desnudo Para Para que Coger la testosterona Que me ofrece la naturaleza Es una gigante Que ahora mismo Hay un montón de chavales Ahí Que están flipando Porque estoy Blogueando para Youtube Totalmente desnudo Esto es muy homo Es muy homo Se ve muy gay Bueno chavales Mirad Os voy a enseñar Que bonito está esto Te hace spot A donde traigo a los panas ¿Tienes hambre? La verdad es que sí Tengo un pollo Tengo un pollo Que está malísimo Muy fuerte Estás No estás fuerte La historia de La vida no se puede poner mejor Tapercito Con los chavales Al sol Esto es espectacular gente Si tenéis la montaña O el campo al lado Es un plan que os recomiendo hacer Ahora que empieza a venir el calor Pero que no hace tanto calor Que aún no es pleno verano El agua aún no está fresquita Cien por cien Le tenéis que meter a este plan Los que faltaban ¿Qué hace Beto? ¿Por qué va por ahí? No Beto Sí, porque va Estos ríos corriendo No hay nada Comparado con el año pasado Baja arriba Baja hombros Qué bueno Se ve bien ¿Qué tal la pasta Beto? Falta el remate Qué cabrón Qué cabrón Qué hija de puta Deja en ver la mano Que hago con el chaval Para bro Hostia Lleva la mano Hostias Hostia Un happy Hala hala Bro Hostia Se te ve increíble No, no, no Pero que no cubre Salta Que no cubre, que no voy a saltar O sea, que si hay cubre Mierda Mierda Sí, cobre, sí, cobre Boom, bro ¡Escatá, Betón! ¡Escatá, Betón! ¡Dale! ¡Bien! Hostia, quieto No sale Estoy vivo, chavales ¡De vuelta! Se ve increíble Hostia Pues ese fue un poco el plan que hicimos ayer Me lo pasé como un niño pequeño Os lo prometo que creo que va a ser mi nuevo plan de los domingos Hacer esto con los chavales Os lo prometo que me encantó Me hizo muy feliz Me ha recordado a un Reels que vi A un TikTok que vi una vez De cómo sería un mundo sin mujeres Solo tíos Haciendo cosas de tíos No sé, me lo pasé muy bien Os recomiendo muchísimo hacer este plan con vuestros amigos Y nada, vamos a terminar el vlog por aquí Hemos vuelto a los vlogs No sé si podría hacer diario Me encantaría Intentaré grabar todo lo que pueda Ir subiendo cosas Porque vuestro apoyo siempre es increíble Así que nada Vamos a terminar el vlog por aquí Espero que os haya encantado Si os haya dejado un buenísimo like Si queréis más vídeos así Suscribiros Venga nada ¡Nos vemos!